Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fonti Roy. Y ya les habíamos alertado en noviembre del año pasado a los patriotas con los que nos juntamos en el Rally Patriota. Sobre la idea del gobierno, del próximo gobierno comunista, de desarmarnos frente a la delincuencia. Hoy Izquierda Sitges lo confirma y varios de los suscriptores del canal quedan impactados con respecto a que nos habíamos adelantado hace muchos meses a través del canal advirtiéndoles que nos iban a desarmar. Pero, como buenos animales políticos, nosotros ya venimos trabajando y hablo de nosotros porque somos un grupo de patriotas. Veníamos trabajando y vamos a borrar lo que el comunismo está haciendo en Chile con el codo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, cambiando las leyes. ¿Cómo? En el Congreso. ¿Con quién? También con la industria armamentística internacional que tiene los ojos puestos en Chile como un excelente mercado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una nueva ley de tenencia y portación libre, previo requisito, de armas. Y con esta nueva ley se va a entender por tenencia, les voy a leer un poquitito, la posesión de un arma hasta calibre .223 REM semi-automática, dentro de un inmueble que tú vas a poder registrar con un correspondiente permiso. Esto te va a autorizar al uso de las armas de fuego dentro de tu inmueble, dentro de tus lindes, de tu propiedad. Tanto para ti, que vas a ser el titular, como para autorizarle el permiso a los moradores, sean permanentes o transitorios. La tenencia va a ser como el carnet de tenencia, va a ser como la cédula de identidad del arma y es la que va a identificar al arma por su tipo, la serie, su uso y otros requisitos. Y estos van a ser, estos permisos van a ser controlados por un nuevo organismo. Pero este organismo que va a controlar las armas va a ser un organismo dependiente solo del ejército de Chile que va a tener la autorización de controlar las armas casa por casa, ejerciendo también las funciones similares a las que ejerce carabineros. Por ello será muy común en un futuro próximo en Chile, a partir del 2026, que visitemos un fondo y encontremos que tanto los dueños como los trabajadores van a estar caminando dentro del fondo con armas, porque vamos a tener un nuevo artículo y una nueva ley de armas que va a regular los permisos para los propietarios de inmuebles rurales, estableciendo que las autoridades van a poder conceder la posesión y el uso, pero solo dentro de dicho inmueble y que van a poder ser portadas por el personal dentro de los límites del mencionado inmueble y la ley de tenencia. El carnet de tenencia va a instrumentalizar el permiso de tenencia y va a constituir una constancia de registro de la propiedad del arma de fuego correspondiente, otorgándole al propietario la condición de legítimo usuario. En caso de que el titular del arma de fuego sea un coleccionista o la haya adquirido con fines de colección, ésta va a tener que presentar, acreditar dicha calidad de coleccionista a los efectos de obtener un carnet especial correspondiente a dicha calidad. Si el titular fuese deportista y adquiere un arma de fuego con fines deportivos, deberá presentar la condición de tirador, pero acá una diferencia, otorgado por la entidad correspondiente, un club de tiro o un club de caza. Sí, vamos a fomentar los clubes de caza que van a ser reconocidos dentro de la nueva ley de armas en Chile que vamos a tener a partir del año 2026. Ustedes quédense tranquilos, que lo mismo decían del Salvador. Tranquilos, todos estos registros deben ser, van a tener que ser actualizados cada tres años dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su vencimiento y en su caso se va a otorgar la renovación. Pero vamos a lo que también nos interesa. Va a haber portación, sí, y se va a entender por portación al desplazamiento en disponibilidad de uso inmediato del arma o su alcance estando ella cargada o descargada. El portador va a tener que llevar siempre consigo los permisos de tenencia y portación vigentes. Este permiso se va a referir a que vas a tener tú la opción de tener el arma contigo mismo, ya sea en el auto o en otros lugares cerca de uno donde sea fácil el acceso. Estos permisos van a ser otorgados y el control de la vigencia del permiso de portación va a ser controlado por carabineros de Chile. En un control cruzado con la tenencia que la va a ejercer el ejército de Chile. En palabras simples y manteniendo la analogía usada respecto a la tenencia, la portación va a tener una habilitación de arma de fuego en cuestión. Solo se podrá autorizar la expedición de hasta dos permisos por portación de fuego para persona física. O sea que tú como persona física vas a poder tener hasta dos armas y portar dos armas. Pero la autorización para el segundo permiso será evaluada de acuerdo con las circunstancias particulares de seguridad del solicitante que deberán ser debidamente fundadas. El permiso para portar armas de defensa personal va a tener una vigencia también de tres años y una de las modificaciones más relevantes que va a tener esta nueva ley de armas será la de agregar un punto referente al usuario legítimo que va a contar con un carné que va a tener como la misma función de una licencia de conducir. ¿Cuáles van a ser los requisitos para la tenencia y la portación? Bueno, eso va a ser importante resaltar primeramente que si bien las personas jurídicas van a poder ser titulares de permiso de tenencia y portación conforme al establecido por esta nueva ley, siendo el enfoque de este análisis o de este video el uso civil y deportivo de las mismas, solo voy a limitarme a referirme a los requisitos aplicables a ti. a personas físicas, a los chilenos y chilenas y residentes extranjeros legales en nuestro país. En este sentido, las personas físicas que deseen obtener su correspondiente permiso de tenencia o portación deberán cumplir con los siguientes requisitos. Así que que no te importe lo que es que Asiche y este gobierno comunista están diciendo porque en el futuro, en pocos años, estamos en 2022, 2023, 2024, en cuántos años más vamos a cambiar la ley de armas y vamos a hacer que los chilenos tengan tenencia y portación. Es más, la industria armamentística está feliz con este proyecto de ley que estoy seguro los chilenos van a aprobar en su gran mayoría. ¿Cuáles son los requisitos? El primero, van a tener que completar un formulario suministrado por la armería debidamente diligenciado y con una copia digital y física a la autoridad pertinente. Después van a tener que presentar una fotocopia autentificada ante notario de su cédula de identidad, no digital. Tercero, van a tener que ser mayores de 22 años de edad, 22 años de edad. Después, cuarto, van a tener que presentar un certificado que acredite que no poseen antecedentes policiales ni en el país donde residen ni en el país de origen. También van a tener que presentar un certificado de manejo seguro de armas otorgado por un club de tiro que va a estar en una lista de clubes de tiro certificados y que ustedes van a poder acceder. Esos clubes de tiro los van a certificar instructores del Ejército de Chile e instructores de carabineros de Chile dependiendo si es tenencia o es portación. Por otro lado, del mismo modo, para las personas físicas que soliciten permisos de portación de armas, los requisitos van a ser los siguientes. Ser mayor de 22 años de edad, van a tener que presentar un certificado de no poseer antecedentes policiales en el país donde residen y en el país de origen. Y además, se adjunta que van a tener que tener un certificado de no poseer ningún, ningún antecedente penal en Chile o en el extranjero. Ningún delito. Un delito y prohibida la abortación. Van a tener que presentar un certificado médico, pero de aptitud psicofísica para el uso de armas de fuego que te puede dar cualquier psicólogo o cualquier médico. Psicofísica. Además, vas a tener que presentar una fotocopia autenticada ante notario, no digital, del permiso de tenencia porque vas a tener que tener tenencia para poder tener la aportación. Y además, vas a tener que justificar la necesidad de portar un arma de fuego para tu defensa. En este caso, estamos pensando en la defensa de personas que por su trabajo necesitan defender su integridad personal, abogados, notarios, etcétera, etcétera, periodistas, bla, 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 con documentos rendidos bajo la fe de juramento. Si tú sufriste una amenaza de muerte, si fuiste objetivo de un atentado, de un robo, de un robo a lugar no habitado, si entraron a robar a tu casa, si te hicieron un portonazo, si te hicieron un encerrón y está debidamente la denuncia habilitada en una comisaría o en comisaría virtual y hay un proceso fiscal de investigación en este caso, o no haya un proceso fiscal de investigación, si tú eres víctima de un hecho delictivo, automáticamente vas a acceder previo a todos estos requisitos a tener la opción de la aportación. Esto es un proyecto que ya venimos trabajando desde el año 2019, cuando nos dimos cuenta que el gobierno comunista ya se venía. Esto es un proyecto mucho más extenso que tiene una investigación en Paraguay, en Argentina, en Brasil, que se tiene que actualizar con una investigación del mercado en El Salvador y se tiene que actualizar con una visita a la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos para ver cómo ciertos estados en Estados Unidos funcionan con respecto a la aportación. En Paraguay lo tenemos más que claro. En Argentina y en Brasil lo hemos visto. Ahora necesitamos verlo en El Salvador y necesitamos verlo en Estados Unidos. No te preocupes, que digan en los medios que nos van a desarmar, no importa, porque en cuatro años más la historia en Chile va a cambiar. Sigamos conectados a los próximos videos acá en el canal de Pablo Fantiroy. Les recuerdo a todos que estos videos no se financian con aportes de partidos políticos, fundaciones, ONGs o con tus impuestos. Estos videos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si puedes aportar económicamente y libremente con este canal lo puedes hacer a través del botón Unirse abajo de este video. También lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti. Lo puedes hacer a través de la cuenta Root, los datos están abajo de la caja de este video. Como así también lo puedes hacer en el link nacional de Pago Fácil con distintos métodos de pago. También puedes ser mecenas mes a mes a través de Patreon. Puedes enviar tus limones naciones o tus aportes económicos libres y voluntarios a través de PayPal. Y también lo puedes hacer a través de MoneyGram. Desde ya, muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes. Si tú no lo puedes hacer, hay muchas otras maneras como aportar a esta batalla cultural. No te preocupes, suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte estos videos y por supuesto activa las notificaciones en tu teléfono celular. Desde ya, bienvenido y muchas gracias.